¿Qué es la mejor evaluación de cualquier entidad pública, incluyendo la MASI, que tiene funciones públicas también, la hace en primer término la sociedad hondureña? Bueno, los medios de comunicación son esenciales para que nos evalúen a los jueces, a los fiscales, a los operadores de justicia, a entidades como la MASI, a autoridades de carácter administrativo, económico, financiero y cualquier otra entidad que esté desempeñando sus funciones públicas en el país. Entonces, nosotros vemos de manera positiva la petición que ha hecho el Ejecutivo a través de la Cancillería de verificar, entiendo que no es una evaluación desde mi punto de vista, sino una verificación de los avances que ha tenido en estos tres años y medio y cuáles son los caminos a seguir en caso de que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional decidan renovar el convenio. Yo lo he dicho e insisto, parece que la MASI nos ha acompañado en aspectos importantes al Ministerio Público y al Poder Judicial, contribuyendo en el apoyo, al acompañamiento, en las investigaciones que se han judicializado en muchos de los casos. Y en el caso del Poder Judicial, con ellos, ahorita conversaba con el doctor Marco Antonio Villeda, que es parte de la MASI, el nuevo funcionario procedente de Berlín, Alemania, que está integrando la MASI, en el sentido de que tenemos proyectos en común con ellos, como la unidad de protección de los funcionarios judiciales, que ha avanzado muchísimo y que la vamos a inaugurar este año, reformas judiciales, también tenemos en mente proyectar y otro tipo de escenarios como la construcción de manuales en temas de derechos humanos y otras situaciones que nosotros hemos trabajado y vamos a seguir trabajando con ellos. Pienso que el país ha tenido una deuda histórica en el tema de impartición de justicia. La mora judicial es una de ellas, hemos avanzado. El tema de la calidad de las resoluciones es otra deuda, hemos avanzado. No está todo dicho todavía. Necesitamos mucho camino por recorrer todavía. El tema de los procesos de selección de jueces y magistrados también es importante y eso nos ha apoyado la MASI y ha formado parte de los comités en los procesos de selección. Y así otros eventos o circunstancias o acciones judiciales que el país requiere de un compromiso y responsabilidad, sea de autoridades nacionales o el acompañamiento, como el caso de MASI, que está haciendo en el mismo. Varios actores, me parece. El pueblo hondureño es el principal actor. Los medios de comunicación, los mismos operadores de justicia, conversamos con ellos en cuanto a las falencias, debilidades, fortalezas. Ahora mismo se está desarrollando el observatorio de la criminalidad que va a aportar muchísimo, han estado haciendo rondas. La evaluación la puede realizar un organismo de carácter internacional, objetivo, independiente y de prestigio. Que no sea una evaluación direccionada a obtener unas conclusiones o resultados, sino que sea un análisis, estudio y evaluación que tenga como meta el establecer concretamente, de manera objetiva, cuáles son los alcances, los avances y cuáles son los progresos y qué falta por hacer. Y si fuese posible, en el marco de unas conclusiones que se contienen en una evaluación, la recomendación de si a juicio del evaluador procede o no la continuidad del convenio. La independencia de cada juez y magistrado es insolayable, sagrada para nosotros. Ni nosotros mismos, al interno del Poder Judicial, hablamos con los jueces, en el sentido de sugerir cómo nosotros podemos pensar y expresarles a ellos cómo resolver. Ellos tienen ese campo de amplitud. Cada juez lo sabe y en el caso de que existan interferencias a su independencia, ya las leyes contemplan cuáles son los caminos a seguir en caso de que se materialicen esas infracciones a la independencia. Por cuanto a los cuestionamientos de la propia sociedad, tiene derecho a hacerlo, de otras entidades, de otros poderes del Estado, respetando la independencia de los jueces, también tienen derecho a hacerla siempre y cuando se haga en el marco del respeto y de contribuir al mejoramiento de la aplicación de la ley y la justicia. No he tenido la oportunidad ni de conversar ni de leer el contenido de esa resolución, por cuanto no podría emitir una opinión objetiva o responsable al respecto. Lo que sí yo puedo manifestar en ese sentido es que confío en el sano criterio, en la independencia y en la objetividad de los jueces y magistrados que reserven estos asuntos. Recordemos que aquí se trata de la aplicación adecuada de la ley. Mire, en el tema del Instituto Nacional Penitenciario, parece que en el sistema carcelario se ha avanzado muchísimo en la consolidación de los procesos, pero hay muchas debilidades y falencias ahí. Después de esa mención pública por parte de otro poder del Estado, a los jueces de ejecución, en ese sentido yo me reuní con seis de ellos, los jueces de ejecución de San Pedro Sula, de Puerto Cortés, de Santa Bárbara, del Progreso Lloro, el Coordinador Nacional de Jueces de Ejecución y se nos informaba de que algunos procesos no se realizan adecuadamente por parte de las autoridades del INP. Eso significa que todos estamos comprometidos a mejorar, no solo los jueces de ejecución y nosotros vamos a emitir un boletín en las próximas horas a efecto de informarle a través de ustedes a la ciudadanía qué fue lo que pasó a juicio de los jueces de ejecución en esos temas de que algunos privados de libertad estén en algunos espacios físicos con lo que otros poderes del Estado no están de acuerdo. Me explicaban los jueces que no se dio una resolución en ese sentido. Lo que se hizo fue resolver en torno a que salieran de un espacio físico, pero dentro del mismo módulo para que los miembros de determinado grupo organizado no se mezclen igualmente con los miembros de otro grupo organizado. No solo para evitar la comunicación desde el interno de los centros penales hacia afuera, sino para resguardar la integridad física de los mismos y que se vayan a agredir.